Que yo estaba el domingo a acostar mi casa, ¿no es verdad? Sí. Y había una amiga mía que me llamó, que fuera a la casa, que el esposo la quería prender con ti candela. Pegar el fuego, y yo salí, como era mi sobrina, yo salí porque mi sobrina tenía que salir. Y cuando yo fui, me dijo, ven, atrévete ahí, me iba a dar con un machete, que se yo qué, y la niña salió llorando. Y me dijo ahí, dije, que yo era un ***, que yo vivía con ***, que yo era esto. Todas las palabras feas, todas las palabras sucias, que yo no las voy a decir ahí, porque yo no soy de esa cala. ¿Y dónde fue eso? En Matalarga, ahí tiene una querella, el señor, y no lo salen a buscar. ¿Cómo se llama él? Güellín, Güellín Manuel Cruz. O sea, él te amenazó a ti también. Sí, con un machete, el esposo mío, todo el mundo, ella quería acabar con la familia entera en Matalarga. ¿Son frecuentes la situación entre él y ella? Sí, siempre son frecuentes, pero ahí se quiere poner con uno, yo no tengo que ver con él. ¿Y algo te pasa a ti, a quién? Ah, él mismo, porque yo no tengo enemigos. ¿Cuál es el nombre de él? Güellín Manuel Cruz. ¿En la actualidad, qué te ha dicho él luego de lo pasado, de lo que sucedió? No, él vive bociándome malas palabras, y que él mata a cualquiera, que no le importa que hay preso, que él no le importa nada, él quiere acabar con todo el mundo. ¿Él tiene situaciones de vicio o algo así? Ay, no sé, porque yo no tengo pruebas de eso. ¿Entonces qué pedirle a las autoridades ante la situación, ante la tuya? Yo pido que me busquen pruebas de lo que él me está diciendo, que yo soy una señora, que no soy ninguna sinvergüenza, ni soy lo que él dice, o si no, yo soy un agente de trabajo. ¿La situación entre ellos dos, por qué es? Bueno, ellos están separados. ¿Ok? Entonces yo no sé. Pero si estaban separados, entonces, ¿qué buscaba él ahí? Ah, que se mete a querer la matar, carato, porque ella no le quiere poner asunto, ella quiere matarla. ¿Qué es lo que él le dice a usted? ¿Eh? ¿Cuáles son las palabras que le dice a usted? Ay, pero yo no voy a hablar de eso por el cámara, porque usted está loco, ¿usted cree que pasa? ¿Son palabras ofensivas? Ofensivas. ¿Oscenas? Oscenas. Claro, palabras sucias. ¿El llamado que le ha dicho al Ministerio Público? Bueno, que preste atención a eso, porque imagínese, que ponga cartas en el asunto, porque ese hombre quiere acabar con todo el mundo. Yo soy agente de hogar, y cada vez que pasa por ahí, voceando cosas. ¿Entonces teme por su vida? ¿Eh? ¿Teme por su vida? Claro, porque cuando viene a ver que quiere acabar con todo el mundo, se matará a la arma. ¿Un hombre? Carmen Lidia Duarte. Carmen, dime algo, ¿por qué entonces tu sobrina no lo denuncia a ella? Ella no es sobrina mía, yo tengo una sobrina, yo tengo una sobrina, que es sobrina mía, pero ella no es nada mía, la esposa de él. ¿Y esa amiga es? Ella es amiga mía, ella tiene una denuncia, lo que pasa es que la policía no lo agarra. Ella es amiga mía, ella tiene una denuncia, lo que pasa es que la policía no lo agarra.